Música Señores, aquí continuamos pasándola súper rico junto a María. María, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Estamos en un proceso muy importante, me supongo. Yo necesito que tú le expliques a nuestros televidentes qué tú haces ahora mismo, qué está pasando aquí. Yo ordeño aquí en la lechería M&B y el proceso de ordeñar vacas es que pasen al centro de baño, se secan, pasan aquí a la sala de ordeño y se desinfectan con yodo. Después me paso seis vacas para darles tiempo a que se desinfecte cada una y regreso a mi primer vaca y empiezo a sacar tres choritos de leche. Que viene siendo el despunte, el chequeo y la estimulación. ¿Qué tiempo dura la vaca con esto conectado para que salga la leche? Depende de la vaca cuánta leche tenga de producción. ¿Cómo ustedes se dan cuenta de eso? La vaca automáticamente se quita, perdón. No todas las vacas tienen leche, no todas dan la misma cantidad de leche. ¿Qué tiempo tiene tú haciendo esto, María? Ya tengo diez años. ¿Y te gusta? Claro que sí. ¿De dónde eres? A mí me gusta así en el campo. ¿De dónde eres? En México. ¿Y allá en México también así es lo mismo? Claro que sí, en todas partes hay lucherías. Sí. Aquí seguimos pasándola súper rico. Ahora estamos con Ángela. Quiero especificar que Ángela es hija de María. María es quien nos enseñó cómo ordeñar las vacas. Entonces ahora te voy a hacer una preguntita, Ángela, que estoy bien curiosa. ¿Tú tienes mucho tiempo aquí en la granja? Sí, tengo poco tiempo. ¿Tú te encargas de los becerritos? Sí. Me encargo de alimentarlos y de que estén bien y sanos y que siempre estén limpios. Una preguntita. Vi que le estabas dando comida, le estabas dando leche. ¿Dos veces al día, una vez al día? ¿Cómo alimentan a los becerritos? Dos veces al día, una vez en la mañana y después de nuevo en la tarde. Pero no se quedan con hambre porque yo los vi como que quedaron con ganas de tomar más leche. No, porque si le damos mucha leche se pueden enfermar y no es muy bueno. Eso nomás se le da en la mañana y en la tarde. ¿Te encargas también? ¿Ellos las sacan de esas jaulitas que los tienen a pasear o siempre están trancaditas ahí? Siempre están ahí, pero cuando tienen así un poco sucio, nomás las movemos para enfrente para que todo esté limpio y estén bien y sanos. ¿Cada qué tiempo? Me dices que cada dos veces al día ellas comen. Pero, ¿tú te encargas también de los alimentos, además de alimentarlas, de sus medicinas? Sí. A veces cuando no sé qué darles, Leo, mi jefe, me dice, nomás voy con él y me dice cuáles medicinas darle y aplicarles y todo eso. ¿Qué se siente? ¿Por qué quieres? ¿Te gusta trabajar aquí en esta granja? Me gusta mucho porque me encanta trabajar con los animales y también porque es en un ambiente así, al aire libre, y me encanta trabajar afuera. ¿Y qué se siente trabajar con tus padres? Sé que María es tu mamá y Luis es tu papá. ¿Qué se siente estar aquí en familia? Me siento muy orgullosa de ver cómo ellos trabajan y es un gran ejemplo para mí. Ser una buena trabajadora y darle al resto del mundo algo como leche. ¿Qué edad tienes, Ángela? Veinte. Estás jovencita. ¿Dónde quieres llegar? Quiero llegar a ser alguien grande en el mundo. ¿Quiero ser algo en medicina? Excelente. Bueno, Ángela, gracias por darnos la información de cómo cuidas a los becerritos. Y ahora es que nos falta granja, ¿verdad? Aquí nos encontramos con Luis. Luis es encargado de preparar los alimentos a las vacas. Cuéntame, Luis, ¿cómo está todo? Todo muy bien, perfectamente. Háblame de este proceso de prepararle los alimentos a las vacas. Ok, todo eso se hace una mezcla de cáscara naranja, algodón, comida seca y maíz. Todo eso se mistea en una sola comida. Y eso ellas se lo comen cada dos veces al día, cada tres veces, ¿cuánto tiempo al día ellas comen? Ellas comen tres veces al día aproximadamente, cada mezcla se les hace cada seis o siete horas. O sea, que se la comen fresca. No es que preparan una comida hoy y se les da mañana a las vacas. Ellas comen su comida fresca. Ellas comen su comida fresca tres veces al día. Gracias por la información, Luis. Hoy brindamos por cada una de esas personas que con su esfuerzo y trabajo proveen a sus familias en la Florida la leche cada día. ¡Salud! No se retire nadie que entre no se regresa con mucho más aquí en Telemundo Orlando.